de la Habana, así es como se le conoce popularmente a los casos que han presentado más de 100 diplomáticos estadounidenses en todo el mundo y que todavía no han tenido una explicación certera desde la ciencia. Los primeros reportes llegaron desde Cuba entre mayo de 2016 y septiembre de 2017. Cuando más de 20 personas de la CIA y del Departamento de Estado de Estados Unidos sufrieron de la nada dolores de cabeza crónicos. Algunos tuvieron lesiones cerebrales leves y otros daños fueron tan prolongados que afectaron sus oídos y su equilibrio. En marzo de 2023, la Oficina de la Dirección de Inteligencia Nacional publicó un reporte en el que siete agencias de la inteligencia estadounidense dijeron que era poco probable que rivales extranjeros estuvieran detrás del síndrome de la Habana. Pero ahora una publicación de los medios The Insider de Rusia, la alemana Der Spiegel y la estadounidense CBS reportaron que la unidad 2955 de Rusia podría ser la responsable. Pues según afirmaron que información clasificada muestran que ese grupo de inteligencia militar ruso desarrolló armas no letales de energía dirigida, aunque el Kremlin lo negó. Con todo esto, ¿podría Moscú lanzar este tipo de ataques y por qué si es así la misma inteligencia estadounidense lo negó? Es lo que discutiremos en el debate de hoy. Para eso nos acompaña en nuestro estudio de Bogotá Lawrence J. Gumbiner, ex encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana entre 2017 y 2018. Actualmente es un Senior Advisor para Latinoamérica para Westex Advisors Consultoría. Desde Zaragoza, en España, nos acompaña Daniel Pellicer Roche, biotecnólogo especializado en enfermedades raras. Gracias a los dos por acompañarlos y antes de comenzar nuestro debate, les recuerdo que estamos en redes sociales como arroba franz24 guión bajo es y mi cuenta personal es arroba mariacleaguirre. Esperamos todos sus comentarios y sus opiniones y también nos pueden escuchar a través de Apple Podcast, Spotify, Deezer y TuneIn. Un saludo especial a quienes nos escuchan. Señor Daniel Pellicer, quiero comenzar con usted para que nos haga un recuento de qué es lo que se conoce del síndrome de La Habana. ¿Qué es? Pues el síndrome de La Habana, como se ha visto, es como muy bien han explicado, es una especie de dolor que apareció la primera vez que se tiene constancia en Frankfurt en 2014 en cuando un agente de repente se desplomó al suelo sin saber muy bien exactamente por qué, no tenía daños previos y posteriormente se ha visto otros casos en La Habana, que es de donde obtiene su nombre, en otros lugares como Vietnam o incluso Moscú o diferentes zonas del mundo. O sea, no es que esté restringido a La Habana. Los expertos lo que dicen es que para que se tenga este síndrome se tienen que dar cuatro condiciones. La primera de ellas sería que tiene que aparecer primero un dolor muy fuerte en los oídos que después evoluciona en vértigos o mareos o náuseas y después de esto sería que este dolor vendría con una localización o direccionalidad, es decir, que nuestro cuerpo se posicionaría para saber de dónde viene ese dolor que nos está afectando, como cuando oímos un ruido muy fuerte y sabemos de dónde viene ese ruido, pues ocurriría algo así con este dolor y posteriormente este dolor evolucionaría a daños cerebrales de diferentes tipos. Entonces, esto es lo que se conoce en cuanto a la sintomatología. ¿El por qué? Esto ya es una cuestión un poco más compleja porque al encontrarse daños cerebrales leves en algunos pacientes se especula sobre que pueden ser algunos tipos de ataques o que pueden estar hechos mediante unos dispositivos que producen ultrasonidos, pero esto es todo especulación porque no se ha encontrado este dispositivo en el caso de que exista y faltan todavía muchas pruebas. Usted bien ha dicho la palabra clave de toda esta discusión y es especulación porque hasta ahora no hay muchos elementos certeros sobre la mesa sobre los cuales podamos discutir sobre todo desde la posición científica. Sin embargo, les voy a pedir a los dos lo imposible y es poder intentar utilizar únicamente lo que se sabe a ciencia cierta que en este caso es muy poco. Señor Lawrence, también le doy la bienvenida a nuestro programa. Partiendo desde ahí, desde lo certero o al menos lo que se conoce, ¿cuáles han sido las hipótesis planteadas hasta ahora de la causa del síndrome de La Habana? Bueno, María Clara, muchas gracias por la invitación aquí hoy. La especulación desde el principio cuando empezó a impactar nuestra gente en La Habana, aunque como mencionó el señor teníamos otros incidentes antes de La Habana, pero La Habana fue algo muy contundente y muy dramático con muchos de nuestros funcionarios en la embajada. Y lo que encontramos era que todos tenían algún aspecto de impacto cerebral o en el oído, pero sin necesariamente consistencia en cada incidente. Cada incidente fue algo diferente y empezamos a mirar al principio los posibles países quienes pudieran estar detrás de estos ataques y primero fue obviamente Cuba, segundo Rusia y algunos especularon Corea del Norte porque estamos buscando cuáles pudieran ser los países con incentivos para hacer esa clase de daño a nuestra gente. La mayoría de la gente no pensaba que era algo que Cuba, la República de Cuba iba a hacer porque si recuerdas empezó durante como la primavera bajo el presidente Obama, el señor Raúl Castro cuando abrimos más espacio. Entonces no tenía sentido que el gobierno de Cuba iba a empezar en este momento con unos ataques. Corea del Norte tampoco fue considerado pero la sofisticación de los ataques no consideramos que era capaz de hacerlo. Después el enfoque siempre en Rusia que fue más serio pero como usted mencionó sin pruebas y sin identificación fue muy difícil decir con certidumbre y tuvimos el FBI que vino a la Habana hizo una investigación muy completa sobre todos los incidentes y la conclusión del FBI era que no hubo evidencia de un ataque de un país. Y con estos elementos sobre la mesa ¿por qué entonces la primera palabra que usted menciona es ataque? ¿Por qué sospecharon de que era un ataque dirigido contra Estados Unidos? Yo creo que la palabra ataque nació por la cantidad de funcionarios y la mayoría de los funcionarios afectados vinieron del sector de inteligencia de los Estados Unidos. Entonces allí que empezó nació la sospecha que tal vez este fue un ataque con propósito. después hemos cambiado la manera de referir y hablamos de incidentes y yo creo que eso es más correcto hablar de incidentes porque aunque hubo mucha gente afectada muy pocos tenían los síntomas que permanecieron por mucho tiempo. La gran mayoría recuperaron rápido un pequeño número siguen con daños muy severos pero los institutos nacionales de salud de los Estados Unidos acaban de emitir también un informe un estudio diciendo que no podían encontrar daños cerebrales permanentes en ningún de los investigados. Y esto que usted menciona es clave para entender todo esto Daniel como usted bien lo explicaba en un artículo que usted publicó en Nat Geo cuando hablamos de un síndrome hablamos de un grupo de síntomas que hacen sospechar que esto no era simplemente una enfermedad que de repente presentaban los diplomáticos estadounidenses porque era poco que presentaran el mismo grupo de síntomas a la vez ¿en qué consiste entonces este grupo de síntomas y por qué desde la ciencia también habría sospechas al creer que esto no era una enfermedad de la nada? Claro la clave en este aspecto está en que todas las personas que se vieron afectadas antes estaban sanas y fue a raíz de de repente llegar a la embajada o a zonas habilitadas por Estados Unidos en los diferentes países cuando empezaron a experimentar estos síntomas entonces es algo muy casual que personas sanas de repente en cierto momento tengan un dolor muy fuerte en los oídos se desplomen al suelo y después algunos de ellos presenten daños cerebrales viniendo lo dicho la clave está en que eran personas sanas entonces esto es lo que llevó posteriormente a las sospechas desde la desde la ciencia lo que podemos decir es que cómo se podrían causar estos estos síntomas en personas sanas y lo que apuntaban en el informe emitido por Estados Unidos en septiembre de 2022 era que lo más probable es que se tratase de algún tipo de dispositivo acústico pero claro la tecnología no se conoce como tal sí que es verdad y me gustaría que hiciésemos un ejercicio de imaginación por un momento que estas tecnologías sí que se emplean en otros campos de la medicina por ejemplo para el tratamiento del cáncer cuando se hace la radioterapia en vez de irradiar muy fuertemente desde un único punto a la zona donde está el tumor lo que se hace es irradiar desde diferentes puntos en las tecnologías más modernas y estos puntos convergen todos en la zona donde está el tumor de este modo se evita dañar el tejido excepto en la zona donde se encuentra el tumor pues estamos hablando de un tipo de tecnología similar que probablemente fuese acústica es decir utilizando esto los ultrasonidos y la sospecha sobre todo de esto viene por los daños en el oído interno porque si fuese un daño acústico o sea si tuviésemos la cabeza completamente cerrada los ultrasonidos no podrían entrar en la zona cerebral pero al tener los canales auditivos abiertos y encontrar lesiones en esas zonas que además están relacionadas con el equilibrio precisamente que es uno de los síntomas que reportaban la mayoría de los afectados se cree que puede ser eso esto es lo que podemos decir desde la ciencia lo dicho como muy bien ha apuntado Lorenz que aquí es señalar es muy complicado porque no se aunque se considerasen ataques en un principio no se veía al atacante entonces por eso es mejor llamarlo incidente y respecto a lo que se ha comentado al principio sobre la unidad rusa también de momento son especulaciones a partir de datos que no cuadran entonces es algo bastante complicado y sobre todo con la situación actual global es más prudente esperarse a tener todas las pruebas para señalar es decir usted se aleja un poco de la postura presentada por estos tres medios no no yo a ver las pruebas que han presentado son sólidas y desde luego el trabajo que han hecho y que está sumado con que coincide también con las teorías de otros de los afectados como puede ser Mark Polimeropoulos que es un activista que sufrió estos ataques un activista no perdón un ex agente de la CIA que sufrió de estos ataques y que desde entonces ha estado investigando sobre el tema él creo que lo sufrió en 2018 si no me equivoco cuando estaba en Moscú por una misión que tenía con la embajada de allí entonces yo no me alejo pero sinceramente no me atrevo a ser tan contundente como han sido estos medios que por supuesto con las pruebas que han presentado es más que plausible parte de la contundencia que plantea esta investigación conjunta de los tres medios es que no sólo acusan a esta unidad de inteligencia militar rusa sino que afirman que los casos no comenzaron en La Habana como aquí ya ustedes lo han dicho sino en Frankfurt Alemania en 2014 es decir dos años antes de que se presentaron los casos en Cuba que fueron los que dispararon las alarmas en este sentido Lawrence quiero preguntarle desde el lado estadounidense y la inteligencia estadounidense que se conocía en ese momento o que se conoce ahora de la llamada unidad 29 155 que es a la que responsabiliza esta investigación mediática bueno ya es una unidad conocida por nuestras fuerzas de inteligencia y nuestro gobierno no ha sabido y ha conocido esta unidad pero no ha habido en la investigación sobre estos incidentes específicos una acusación tan específico contra como mencioné contra Rusia y contra esta unidad ahora los datos que presentaron en 60 Minutes en CBS en los Estados Unidos fueron muy importantes y hay algunas cosas que no estuvieron en la luz pública antes de esta publicación y es importante considerarlos pero y en esto estoy de acuerdo con Daniel todavía no son pruebas todavía las investigaciones que ha conducido el FBI institutos de salud y el mismo servicios de inteligencia no han podido encontrar no han descartado la posibilidad pero no han podido decidir estos si fueron ataques perpetrados por esta unidad entonces todavía estamos en un misterio estamos en un misterio con más datos y más información que hace un par de semanas pero todavía no podemos decir con certidumbre que esto es lo que pasó unos otros datos que es importante y que juega aquí es que a pesar de unos de los correos y llamadas que mostraron los medios en su programa los servicios de inteligencia no han encontrado una cantidad de mensajes que apunten hacia esta unidad y apunten hacia Rusia como responsable de esos ataques justo eso le quería preguntar porque como entonces esta investigación afirma que tuvo acceso a documentos clasificados pero por el otro lado las agencias de inteligencia militar estadounidenses como los centros de salud han negado tener una certeza al respecto previamente yo cité el informe de mayo de 2023 en el que siete agencias de inteligencia militar estadounidense dijeron que era poco probable que un rival extranjero estuviera detrás de esto sin embargo hay que aclarar que el nivel que este informe cita de confianza es entre bajo y medio precisamente porque no tienen muchas pruebas al respecto para determinar o no la responsabilidad de un actor extranjero pero sabiendo que todo es un misterio como usted lo llama ¿por qué entonces surgen ahora pruebas o de dónde se conocen esas pruebas para apuntar tan directamente a una unidad concreta de Rusia? Bueno si mira el informe periodística apuntan algunos datos individuales y algunos individuales que dicen que han tenido acceso a esto pero todavía no son pruebas específicas para decir que ese definitivamente fue el caso entonces como usted explicó el informe de inteligencia nuestro dijo que no hay pruebas que hubo unos ataques coordinados por otro país pero no se puede descontar no se puede decir que no había concertidumbre tampoco estamos en ese tal vez sí tal vez no con varios puntos de datos pero la la información que mostró los medios es importante de verdad en nuestros negocios es muy poco porque si usted como un país sofisticado como Rusia va a armar esta clase de ataque sofisticado uno esperaría más pruebas aún más correos más inteligencia telefonía de radio más lo que nosotros llamamos signals intelligence sobre el asunto y de verdad no había o por lo menos no han admitido que no que había y precisamente por esa falta de pruebas contundentes es que el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov respondió a la publicación mediática diciendo que eran informes infundados esto lo citó textualmente como fue su respuesta y afirmó que el llamado síndrome de la Habana había sido siempre una exageración de la prensa y que desde el principio involucraron a Rusia sin tener las pruebas para ello Daniel basándonos entonces en lo que se conoce usted previamente nos estaba hablando de la radioterapia y estaba haciendo una comparación entre esta radiación electromagnética que se utiliza de manera específica para combatir el cáncer pero quiero preguntarle en caso tal de que existiese un arma no letal con ultrasonido es posible que esa radiación electromagnética pudiese afectar a una persona en específico y no a todas las personas que estén en el mismo lugar en el mismo momento del presunto ataque o incidente me gustaría puntualizar solamente una cosa que en el caso de tratarse de un arma auditiva de un arma por ultrasonidos no sería una arma electromagnética sino que sería un arma por depresión cuyo efecto ocurre por las ondas de presión por la transmisión de las ondas de presión por el aire entonces la tecnología existe en lo que es sí que existe y sí que funciona y sí que está aprobada disculpe un segundo cuál era la pregunta que si la pregunta es si un ataque en este caso entonces con ondas de presión cómo es posible que afecte únicamente a una persona y no a todas las personas que estén en ese lugar en ese momento vale perfecto pues como estaba comentando anteriormente sería algo similar a lo que hemos explicado del cáncer que provienen diferentes ondas de diferentes sitios y convergen todas en un mismo punto esa sería una forma posible de explicarlo pero claro sin tener el dispositivo delante y sin saber exactamente cómo funciona es imposible de saber por tanto esa es la explicación posible pero también existen otras como que justamente los estén pillando en lugares donde estén relativamente aislados a estas personas y por ello no afecten a otras se han dado casos en habitaciones de hotel se han dado casos en oficinas lugares donde eso podrían estar solos además también en algunos casos se han visto afectadas las familias de los trabajadores entonces puede ser que estuviesen en la misma casa no se sabe exactamente cuál es el radio de acción pero bueno centrándonos en lo que sabemos cómo podría ser a una única persona esto es gracias a la modulación de las ondas esta modulación se hace lo dicho lo mismo en radioterapia se aplica se aplica en otros tratamientos médicos y la modulación lo que se trata de hacer con las ondas es que en vez de ser completamente rectas es decir un sonido que podría ser voy a hacerlo de forma un poco burda aquí delante del micrófono pero en vez de ser y constante sería con un efecto que sería algo así entonces con este movimiento de las ondas lo que tenemos son zonas con más presión y con menos presión y si conseguimos converger lo importante es eso de diferentes puntos enviar estas ondas hacia un único punto solamente escucharía el sonido y solamente se vería afectado un único punto en el espacio es una tecnología que se conoce bastante bien y se lleva estudiando desde hace mucho tiempo y lo importante en este caso es que existe según dijeron en el informe de The Insider y los otros periódicos que Rusia estuvo desde 2012 investigando la creación de un arma no letal y portátil que cupiese en un vehículo de este estilo entonces eso es lo que extraña eso es lo que apunta hacia un sentido o hacia otro y lo que da a entender por lo que ellos dicen que se trata de un ataque y que habría que comenzar a señalar pero claro lo dicho no se ha encontrado tal dispositivo ese es el problema no se ha encontrado tal dispositivo y aún así estos medios están mostrando diferentes testimonios uno de ellos es el de la esposa de un diplomático estadounidense en Georgia que en 2021 tuvo unos síntomas que coincidirían con el síndrome de La Habana ella además le tomó al momento de que se sintió mal se iba a ir del lugar de donde estaba ya que eran las recomendaciones para los diplomáticos estadounidenses cuando sufriesen algo extraño y al momento de ver por las cámaras vio que afuera de su casa había un auto y afirma que dentro de fuera del auto perdón estaba Albert Averjanov un agente ruso adscrito precisamente a esta unidad 29-155 y ella tomó una fotografía y esto es parte de las pruebas que muestran estos medios entonces va más allá de la ciencia de qué tanto podría o no Rusia u otro país desarrollar algún tipo de arma como este Lawrence pero que se conoce hasta ahora si Rusia tiene la capacidad o no de crear este dispositivo que Daniel bien lo precisa y es necesario enfatizar en esto todavía no se sabe a ciencia cierta si existe o no pues no se ha visto si eso es como dije anteriormente el gran misterio sabemos que Rusia ha jugado con distintas tecnologías y cuando uno mira un país que va a armar esa clase de actividad uno mira incentivo oportunidad y capacidad y en todos los tres aspectos Rusia si tiene el incentivo de hacer daño a nuestros diplomáticos tiene la oportunidad porque tiene acceso a donde están nuestros funcionarios y la capacidad a pesar de todo eso todo ese paquete y estoy hablando de la investigación en la Habana porque esto es lo que yo conocí cuando miraron los sitios donde los incidentes sucedieron en la mayoría de esos no hubo una visibilidad clara a la persona afectada para mostrar que alguien detrás de una ventana o detrás de una zona con un dispositivo conocido por la ciencia pudo haber sido el dispositivo responsable por el incidente entonces hubo mucha incertidumbre de cómo lo hicieron ese caso en Georgia fue muy preocupante y obviamente la señora fue muy afectada pero todavía como mencionó Daniel no tenemos dispositivo ahí en las manos para decir esto es lo que pasó en este caso pero siguiendo en la indagación de este misterio y de estas sospechas que se alejan a ciencia cierta de las certezas quiero preguntarle por qué si estos incidentes van en contra de personas que no tienen un cargo lo suficientemente alto dentro del gobierno estadounidense eso es otra parte del misterio porque en el informe mencionaron que todos los funcionarios afectados tuvo alguna relación con política hacia Rusia eso no es verdad porque hay muchos de las víctimas o de los quienes habían tenido sido impactados que no necesariamente estaban trabajando en asuntos relacionados con los Estados Unidos en Rusia uno puede sospechar pero otra vez es una sospecha que tal vez Rusia estaba probando instrumentos y no estaban tan enfocada en la persona sino cómo iban a llevarse a cabo el supuesto ataque pero esa otra vez es un sospecho no sabemos por qué esa señora hubiera sido afectado igual con los demás hubo una variedad la mayoría hay que decir es que la mayoría sí tenían relación con nuestros servicios de inteligencia o eran incluso sus familiares porque se ha hablado de niños también afectados con estos síntomas y dos de los casos más recientes porque esto no se quedó en 2014 o 2016 fueron reportados uno en 2021 donde un grupo de funcionarios estadounidenses que acompañaban a la vicepresidenta Kamala Harris a una visita a Hanoi resultaron también con estos síntomas y dos que fue el más reciente el año pasado en 2023 cuando el departamento de defensa de Estados Unidos anunció que uno de sus altos funcionarios que estaba en Vilnius Lituania en la cumbre de la OTAN también habría sido afectado por esto Daniel quiero preguntarle qué ha pasado después con los casos que se conocen los datos científicos que nos muestran de cuáles han sido las consecuencias de este llamado síndrome de La Habana pues los datos la verdad que la mayoría muestran que lesiones cerebrales leves las cuales pueden ser tratadas con terapias de diferentes tipos normalmente se envían todos a un mismo hospital que ahora mismo no recuerdo el nombre tendría que tenerlo apuntado por algún lugar pero no recuerdo ahora mismo el nombre y en ese hospital en concreto les realizan tareas de ejercicio mental para así ir recuperando poco a poco sus capacidades porque por ejemplo el testimonio más claro que tenemos que es el de Mark Polimeropoldos que lo he buscado ahora mismo y era de 2017 el caso cuando él sufrió el ataque él lo que reporta sobre todo es que tras el ataque tiene muchos momentos de niebla mental es decir que funciona que su cabeza funciona regular durante el día excepto durante dos horas en las que es completamente lúcido y tiene una vida completamente normal y esto tras la terapia el resto es como se siente muy cansado se siente como la niebla mental creo que lo muestra bastante bien como si tuviese una nube dentro de la cabeza que le impidiese pensar y que tiene también bastantes problemas de insomnio y otra serie de síntomas relacionados con daños cerebrales entonces claro algunos de estos son crónicos otros se han recuperado parcialmente otros totalmente entonces creo que sobre todo ahora mismo que me corrija Lorenz por supuesto si no es así se ha dado ciertas instrucciones a muchos miembros de las embajadas para que actúen lo más rápido posible y que cuando noten esto salgan de la habitación o del edificio donde se encuentren lo más rápido posible para así intentar mitigar los síntomas entonces lo que sabemos actualmente por la ciencia es esto que existe algún dispositivo algún no sé una tecnología que han desarrollado con la cual se puede noquear prácticamente o hacer que una persona sufra daños cerebrales de una forma sin estar directamente en contacto con esa persona y que estos daños pueden ser o se pueden curar relativamente pronto o pueden ser daños crónicos o pueden ser recuperados parcialmente entonces lo que se sabe actualmente es eso y ya le vamos a trasladar esa pregunta que usted le hace a Lawrence pero antes quiero preguntarle Daniel desde la ciencia hay otro síndrome que pueda explicar este grupo de síntomas a ver existen claro existen síndromes incluso existen situaciones cotidianas que pueden provocar algunos de estos síntomas pero por separado es que los cuatro juntos y que ocurran en un momento exacto con personas que ya se ha dicho previamente sanas la clave es esa que antes estaban sanas y de repente ocurrió eso y ya no estaban sanas con personas con orígenes tan distintos con personas que casualmente todas trabajan en la embajada o están relacionadas con la embajada es que es infinitesimalmente poco probable y dentro de esta baja probabilidad Lawrence ahora sí le transfiero la pregunta que hacía Daniel ¿cuáles han sido las acciones de Estados Unidos después de estos casos y en lo que usted conoce directamente después de la Habana que fue el caso más renombrado ¿qué ha hecho Estados Unidos? Uno frente a las recomendaciones que ya nos mencionaba Daniel y dos frente a reparaciones incluso para estas posibles víctimas o estas personas enfermas bueno yo creo que lo que mencionó Daniel es correcto que la primera instrucción es es moverse afuera de la zona donde están sintiendo esos síntomas más allá de eso yo sé que en la embajada cuando yo estuve en la Habana y me imagino que sigue así en muchos es que en el cualquier persona que viene y tiene una sospecha que tal vez fue afectado por un ataque un incidente inmediatamente hay gente médica o en la embajada si están allí para hacer pruebas o si no lo mandamos a los Estados Unidos y fue la Universidad de Pennsylvania en que estaba hablando Daniel donde han hecho la mayoría de esas pruebas y por eso hubo una cantidad grande de casos que se llaman casos de síndrome pero la mayoría de la gente salió de eso porque éramos muy cautelosos cualquier persona que pensaba que tal vez fue afectado es mandado para hacer pruebas y asegurar que no y en la situación de Habana también bajamos nuestro nuestras casas independientes tenemos más control donde viven la gente que no viven en tantos en casas viven en otros conjuntos que son más controlados por nuestro gobierno para protegerlos pero eso solo es la Habana y como hemos mencionado esto se llama síndrome de la Habana pero de verdad es algo mucho más grande y en medio de toda esta sospecha y este misterio quiero preguntarles que nos den un elemento que sí sea certero y con el que ustedes quieran concluir esta discusión Daniel ¿qué destacaría usted que sí se sepa sobre el llamado síndrome de la Habana y la presunta vinculación de Rusia? Yo diría que claro los síntomas están ahí entonces aquí esos ataques han ocurrido esos ataques perdón esos incidentes han ocurrido no se conoce el cómo sí que se sabe el que existen sí que se sabe que después pueden ocurrir daños cerebrales entonces las pruebas de que algo está ocurriendo está ahí me gustaría que se fuese cauto a la hora de señalar con el dedo porque actualmente es eso con el clima político que hay actualmente señalar puede significar un evento catastrófico a nivel global entonces me gustaría eso ser básicamente está ocurriendo algo hay que ser cautos hasta saber el qué precisamente para seguir con esa cautela Lawrence muy brevemente un dato que usted quiera poner sobre la mesa y que sea certero lo que es certero es que hay una cantidad de gente que tienen síntomas y tiene un impacto médico severo pero esa cantidad de gente es relativamente mínimo comparado con el número de casos que han sido reportados Lawrence Gumbiner y Daniel Pellicer gracias por acompañarnos en esta discusión y sobre todo en esta difícil conversación sobre elementos que todavía no se conocen las productoras de este programa fueron Laura Garzón y Tania Herrera encargada de los invitados ustedes siguen con nosotros en dos mil veinticuatro France veinticuatro tendrá una nueva imagen nuevas emisiones más información en directo más reportajes más cerca de usted todos nuestros equipos están comprometidos en ofrecerle la mejor información france veinticuatro se reinventa nos vemos el ocho de abril la mejor información de los últimos años ¡Gracias! ¡Gracias!